¡No! Recordemos que fue a principios del año pasado cuando Alicia Machado confirmó su separación con Cristian Estrada. Tras varios meses de un controvertido romance, la venezolana expresó remordimiento por haberle otorgado una oportunidad, mientras que el modelo compartió un mensaje de despedida en el que manifestó su afecto por la ex Miss Universe. No obstante, a pesar de que Cristian Estrada parecía estar inmerso en un proceso de duelo amoroso intentando dejar atrás a Alicia Machado, el ex Teferca ingresó a la casa de los famosos cuatro y allí mágicamente dejó de pensar en la mujer de la que decía estar enamorado, ya que ahora encontró su atención en Aleska. Sin embargo, al ser el primer eliminado, no tuvo la oportunidad de continuar cortejando a la atractiva participante, aunque esto no fue impedimento para dejarle una sorpresa en el Día del Amor y la Amistad. Pues este 14 de febrero, Aleska recibió dentro de la casa de los famosos cuatro su esperada sorpresa sin decir una palabra más. La jefa le solicitó que saliera al patio donde encontró un sendero de flores que la dejó muy sorprendida. En ese instante, las puertas de la casa de los famosos cuatro se abrieron de par en par y entró un hermoso caballo que tiraba de una carreta y encima de esta apareció Cristian Estrada disfrazado como un príncipe. Este gesto emocionó a Aleska, quien al ver a Estrada sobre la carreta y con un ramo estilo bouquet, corrió a abrazarlo mientras él le decía que él era su príncipe, lo que dejó a la participante muy sorprendida. A pesar de que este gesto fue muy conmovedor para Aleska y la llevó a las lágrimas, para el público que sigue de cerca el reality show pareció algo ridículo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Te gustó la sorpresa de Cristian Estrada a Aleska? A continuación, Marcela Mistral responde ante el polémico video con Poncho de Nígris. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link.